La primera relevancia tiene que es formación de capital humano y la segunda gran relevancia es que se hace en la Universidad de Atacama. Eso, a mi juicio, representa un paso muy importante porque hasta hace pocos años atrás todo lo que era posgrado y estudios de especialización, digamos, se decidían fuera de la región. El Magister tiene contemplado poder tener una visión de distintos sectores productivos y también, obviamente, atender a las problemáticas de cada uno. Y eso es súper importante porque, en el fondo, lo que permite es tener una visión macro a nivel regional de cuáles son los problemas de la región, pero no de una forma aislada, sino capturando las dificultades de cada una y poder generar una interrelación entre todas ellas. La importancia de este Magister aquí en Atacama, en la región de Atacama, es que necesitamos capital humano avanzado. Y este Magister creo que es una primera etapa para realmente avanzar y mejorar la cantidad de profesionales de alta calidad, digamos, en la región de Atacama. Yo creo que aquí todas las áreas productivas, no tan solo, digamos, los cuatro pilares que se nombran, que es agricultura, pesca, minería y turismo. Yo creo que hay mucho donde innovar en la minería, sobre todo, no tan solo en el cobre y el oro, que es lo fundamental, sino que hay otra área en la minería que también son los no metálicos y tenemos hoy día el tema del litio, que también es un tema que a futuro puede ser muy importante para el desarrollo. Nosotros pretendemos identificar ciertos riegos, ciertas incertidumbres en la región, en la formación de capital humano y junto con los atributos que tiene también nuestra región, con los conocimientos y con el mismo programa de Magister, pretendemos cubrir esa incertidumbre y poder resolver los problemas o desafíos que tiene cada sector. ¡Suscríbete al canal!